Bienvenidos a Liberala al Día. Una visitante de Playa Linda nos habla sobre el lugar. Es la primera vez, pero como vinieron, vino mi hermano de León. Nos venimos a pasar un día a Playa Linda. Muy bien, muy bien, muy tranquilo. Estamos tranquilos porque dicen los niños que está muy bajito. Entonces, menos pendiente que la Playa de Cuatzo. Mira, yo siempre he sabido que está aquí, pero siempre por una cosa, por otra, pues nunca nos damos el tiempo de venir, pero cada año que tenemos visita, pues andamos recorriendo varias partes. Y ahora, pues nos tocó venir acá. En taxi de Jicacal para acá. Dejamos la camioneta en Barrillas y nos cruzamos en la lanchita. 170, porque escogimos una lancha para nosotros y la camioneta que nos trajo para acá fueron por los dos 170. Graciela Gómez nos trae el siguiente reportaje. Dentro de nuestro recorrido por las playas de Peña Hermosa, nos encontramos que habían algunas especies muertas y también algunos pedazos y trozos de petróleo. Sin embargo, los pescadores desconocen de dónde provienen estos. No solamente pescados, sino también hasta tortugas se han hallado muertas en esta parte de la playa. Para liberar al día, informó Graciela Gómez. El caso Cofisur sigue abierto. La señora Amalia Roque Reyes piden que le regrese su dinero. Y ahí el dinerito que yo tenía ahorrado allí en Cofisur, era lo que los señores donde yo trabajo, que me daban mi aguinaldo y fui juntando, la fui a depositar allí. ¿Por qué? Porque yo ahorraba para una emergencia. Y también tengo una sobrina equizofrénica. Entonces, con los poquitos que la gente me apoyaba y la ahorraba allí para emergencias. Y ahorita, desde que hubo ese fraude, no he podido ir a ver a mi sobrina dónde está, por la cual que no tengo dinero. Y yo le pido de favor a cada uno de ustedes que lo haga saber, a las autoridades, o que salgan en los periódicos para que todo el mundo se entere. Aquí, con todos nosotros, ahorita somos muy pocos que juntaron acá, pero vamos a hacer saber a lo demás para unirnos esta lucha hasta que las autoridades nos escuchen y nos devuelvan nuestro dinero. El secretario general de la Federación, CROT, a nivel regional, comenta sobre cómo le afecta a los taxistas el aumento de la gasolina. Sí, nos está afectando mucho en la cuestión del transporte, pues es la alza de gasolina de cada mes. Y el diésel. Y eso, pues eso nos aumenta el costo de todo. De llantas, aceites, zapatos, comida, de todo. Pues sí, imagínense tanta gente y cada mes gasolina y gasolina para arriba. Y las tarifas siguen siendo lo mismo. Aquí, por ejemplo, en el centro, en lo que es la costa del centro, 13 pesos. El litro de gasolina está 10. Si esto sigue así, es posible que mucha gente quiebre. Liberal del Sur, periodismo trascendente. Gracias por ver el video.